El día sábado a las 9 y media de la mañana se va a estar llevando a cabo la tercera jornada de limpieza en el Cerro de la Cruz. Es el tercer año consecutivo y a partir de la ampliación del Ejido Municipal del año 2018, toda esa zona se transformó en una reserva, así que implicaba un poco más de responsabilidad y cuidado. Así que estamos invitando a todos los vecinos que se acerquen a colaborar con la limpieza, no sobre el sendero, sino más bien en las laderas que se ha ido acumulando botellas durante todos estos años. ¿El vecino le da importancia a estas jornadas? Sí, la verdad que sí, sobre todo también la gente que va a practicar deportes en el lugar, tiene como responsabilidad y trata de cuidar el lugar. ¿Es interesados en colaborar? ¿Tienen que llevar algo? No, nosotros disponemos de los guantes, de todo lo necesario, las bolsas de residuos para colaborar allí en el lugar. ¿Lleva mucho tiempo esta jornada? Es a partir de las 9 y media de la mañana, durante todo el día, hasta las 2 de la tarde, pero aquellos que disponen de menos tiempo o quieren participar, aunque sea un rato, también está bueno, ya sea bajando las bolsas o ayudándonos a recolectarlas. ¿En este tiempo creció un poco más la concientización? ¿Ustedes lo vieron ahora en la limpieza que hacen diaria? Sí, la verdad que con los años y con el trabajo tratamos de concientizar a todos los que nos visitan, tanto ciudadanos como turistas del cuidado del medio ambiente y en belleza también un poco más el lugar, que es nuestro atractivo y nuestro recurso natural.